Pero no tengo una bebida, y es la última noche, pero creo que tuvimos una carrera sucesiva. ¿Qué piensan ustedes? A esos cineastas que han ganado categorías, y también al gran señor de la noche, el que nos honra con su presencia, y el que esta noche todo el mundo le va a coger miedo. Ya le tienen miedo en Puerto Rico, le tienen mucho miedo en Puerto Rico a este señor, porque este señor es grande. Entonces, cuando uno hace cosas grandes, la gente le coge miedo a uno. Y yo lo sé. Pero este amigo, este nuevo amigo que se ha unido a nosotros en el Isabella International Film Festival, me ha demostrado que ser cineasta es más que bochinche de esquina. Que es más, su trabajo, habla por él, no tienen que hablar otros, tienen que hablar su trabajo, que nos honra esta noche aquí. Entonces, cuando uno luce, cuando uno brilla, algunas veces quieren que llueva, pero a él no le ha llovido. Hoy le llovió, pero el sol le sale todos los días. Porque este señor es grande en Puerto Rico, un gran cineasta, saca una película todos los años. La envidia de los más cineastas he aprendido. Estoy poco aquí en Puerto Rico, pero he aprendido a los bochinchas, la envidia de los cineastas. Por favor, un aplauso para el señor Tramford Ortiz. Hoy, aquí, en la ciudad de Isabella, Puerto Rico, yo, Calígula, con mi primer comandante, Julio César, que me matará en unos días, le otorgamos a usted, por ser el gran señor, que esta noche tiene la gran responsabilidad de cerrar este festival, y lo va a hacer con mucho honor y mucha honra. Por eso, usted esta noche se merece el caballo de oro de paso fino de Elizabeth International Festival. ¡Muchas felicidades! Gracias. Estoy pambado de verdad, estoy enrojado. Gracias, de verdad. Y lo digo con todo corazón, con el corazón en la mano, con toda humildad. He tenido la oportunidad de ir a diferentes festivales y este es uno de los más bellos que yo he oído. Esta es su primera edición, pero realmente han dado cátedra de lo que es un festival de cine. Así que pido un aplauso a ellos y a todo el staff que han estado trabajando en el festival. Y yo siempre tengo un lema que es nunca parar de creer, don't stop believing. Y ayer fue un día bien especial porque Marcelo, la película que se presentó ayer, fue una película que salió antes de que empezara la pandemia y no salió como queríamos, como tal. Y entonces fue esa película como que estaba olvidada, como tal. Cuando la vimos ayer, me volví a enamorar de mi película. Me volví a estar orgulloso del proyecto que hicimos como grupo. Y me abrió los ojos que esa es la razón de los directores. Hacer películas para que la gente la vean, no que se pierdan en un cajón. Y el hecho de que hayas escogido Marcelo y el karaoke para cerrar el festival me honra grandísimamente. Así que te doy la gracia por hacerme creer otra vez. Gracias, Carlos. Quiero dar la gracia a todos ustedes por estar aquí, por apoyarnos. Porque ustedes son parte del festival, parte del cine, ya sea frente o detrás de cámaras o en la silla, mirando las películas. Quiero hacer algo rapidito, salir un poquito del libreto. Quiero dar la gracia a David, que hemos hecho una gran amistad. Te ha sido un honor conocerlo, porque habíamos hablado de pasillos, pero compartir y conocerte ha sido un honor como tal. Entonces, aquí en la noche de hoy, está parte del elenco del karaoke, a Ángel y Eduardo. Un aplauso para ellos, que lo van a ver ahorita en la película. Y hay una persona, yo creo que los directores nos influenciamos mutuamente. Y tenemos que apoyarnos y aprender mutuamente. Y lo digo sin miedo, siempre lo digo sin miedo. Y con orgullo lo digo, que hay un director, que gracias a él, que estoy haciendo cine, porque me inspiró. Y está aquí en la noche de hoy, que es el señor Benji López. Ese caballero merece todos los aplausos del mundo. De verdad, para mí, para que estés aquí en la premier de la película, hermano, de verdad, un millón de gracias. Gracias. Nada, ya, hablé mucho. Pero gracias a todos, bendiciones. Gracias. Gracias so much on behalf of Mr. Tranfro Ortiz. He's very happy to be here with us. He's delighted to show us his latest... Not his latest movie, like I said. He produced this movie like in the old Hollywood. He was like an old whale machine, you know. Every year one, this is Tranfro Ortiz. And that's why he's so talented. And that's why he's so good. And please give him another round of applause. And thank you so much. We also have something for you from Mr. Martorell. Can we give it to you in a few minutes? Because we have to insert through this. And we want to do this a little bit further. I have to say, first in English and then in Spanish. But this film is very good. Superb. Absolutely a masterpiece by this wonderful man. Not only you did a wonderful rendition of El Mudo. Mira, this is El Mudo. This is the death. I press it like a death mute. This is a death mute guy. So be careful with him. This is my midifradi, the death. Death mute. But also, Tranfro, you did a great job to bring a genre of film to Puerto Rico that, you know, people make Puerto Rican films, documentary about Puerto Rico. But you make horror into this wonderful film. I have to say, it's wonderfully acted by you and your first actor right here. Please give a hand of applause to them. The other two main actors from this movie are Isabelinos. Isabelinos. El Mudo and Emilio and Carlos Vegas are Isabelinos. I don't want to fucking brag about it. They're fucking amazing, okay? El Mudo was supposed to be here tonight with us. Unfortunately, he has a very busy agenda. He's in television. He's in theater. So he cannot be. So, muchas gracias. Tranfro hizo un trabajo excelente, extraordinario en esa película, el karaoke, donde no solo actuó, sino que también dirigió y nos llevó a un género nuevo. No nuevo, sino un género que en Puerto Rico no se hace mucho, que es el terror. Sí. Maestro, se votó. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, actually, the film is a tribute to my mother, because when I was a little kid, that's the music my mother listened when she cleared the house. So, it's a tribute to my mother. I was five years old, four years old, something like that. My mother always listened to that music. I don't know if you remember some of that song, but that's Jose Jose, El Puma. It's one of the greatest cantantes, singer, cantantes, or their generation. So, this is a secret, because I never put out any promotion, because this is my first movie, like the villain of the bad guy, you know. So, this is the first time I've made an art, you know, of the movie. I'm very grateful to be with some great actor like Angel, who believe in me. Eduardo, Eduardo, he was the first I did. This is a experiment. You know, this is not a commercial movie like I did before. It's not a comedy. It's a horror comedy. So, I don't know what will happen to the ticket film, but I'm very proud of the movie. I'm very proud of you, and all the guys to be in the movie. So, I'm very grateful to you to be, to give me the opportunity to present the movie to all these beautiful people. Yeah. Amigos. Woooooh. Buenas noches. Buenas noches.